salud mis queridos amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy donde estaremos hablando de cómo activar las notificaciones en la app popular desde tu celular te voy a mostrar cómo verificar toda la configuración a través de las notificaciones así cuando tú pidas un préstamo es un desembolso esas notificaciones que te envía el banco te pueda llegar a tus clases y tú lo puedas ver porque a veces no nos damos cuenta de esta notificación así que no te pierdas este vídeo y míralo hasta el final que tengo varias cosas que decirte y puedes educarte a través de la app popular amigos entonces vamos a la app popular y vamos a verificar los que son las notificaciones y la configuración notificaciones en la en el sistema ya que a veces cuando entonces nos envían notificaciones a través popular nosotros no les recibimos o vemos que realmente no están funcionando nuestro celular vamos a verificar entonces esta parte que es importante vamos aquí al menú que salen los tres rayitas se le llama a este tipo de menú sándwich vamos aquí en desembolsos esto es para verificar si ya desde el desembolso del préstamo o de la solicitud del servicio que usted solicita al banco se le dieron el dinero entonces ahí ve realmente la cantidad de dinero que ellos le pudieron dar en la parte de abajo dice configurar vamos a esta opción que es la más importante que la que vamos a verificar ahora y tenemos aquí notificaciones tenemos que verificar que este símbolo o botón verde esté en notificaciones alumbrando el botón del color verde si le damos por ejemplo apagar el va a ir ajuste y no dice notificaciones activadas pero es importante verificar también ir ajuste y verificar nuestras notificaciones en el celular cuando le damos ahí entonces nos va a llevar a las configuraciones de la app bien mis amigos si deseas contribuir realmente con este canal de tu que está aprendiendo por el cual este vídeo que este también nos está gustando suscríbete al canal de estos comentarios en la parte de abajo y también te muestro mi canal para que así de una vez te puedas suscribir y también ver todo el contenido que nosotros tenemos en este canal para ustedes para que ustedes puedan aprovechar y aprender muchas cosas aparte de migración y otros temas interesantes si deseas aportar aunque sea por un dólar por paypal puedes hacerlo en la parte dice enviar y una vez el formulario te va a pedir entonces cómo hacer el proceso aunque sea un dólar se quiera gran contenido para nosotros para ayudarse con tener los materiales para los vídeos y edición también tenemos nuestra cuenta de patrón si deseas contribuir con patrón o convertirte un patrón para nosotros puedes hacerlo a partir de un dólar cinco dólares y 10 horas a través de nuestra cuenta de patrón y también puedes participar estamos pensando en los nuevos grupos de whatsapp o también otros grupos que tenemos en telegram para así compartir con la comunidad penesolana a través de migración y compartir también experiencias de cómo le está lleno su proceso de migración aquí así que aunque sea con un dólar una vez que te inscribas aquí con que sea con dar te incluimos en nuestro grupo de telegram para todos los venezolanos y extranjeros que desean contribuir o hablarse de temas importantes migración y hablar directamente también conmigo y de esta forma así puede ayudarnos también tenemos este aparte de nuestro patrón tenemos nuestra tienda online de camisas tenemos carcasa cartera tenemos para todos los que deseas apoyar aunque sea contribuyendo o comprando un producto para esto no estás ayudando a que nuestro canal pueda seguir creciendo y también para que nuestros contenidos son de mayor calidad y tener la adquisición de equipos así que continuamos con nuestro vídeo aquí tenemos en la parte como de la aplicación en el celular vemos el storage tenemos aquí en notifications y verificamos aquí en notifications y vemos los tipos de configuración que tenemos en las notificaciones tenemos el display en el status bar cuando llega la notificación se nos aparece en la parte de arriba del celular tenemos el banner eso no lo queremos tenemos el display en el login screen cuando el login está bloqueado no aparece la notificación y tenemos el ringtone el vibrador y tenemos todas estas configuradas lo más importante que podemos tener aquí configurado es el display en el status bar siempre que debe estar en color azul es esa instrucción que es la primera el display en el log también para cuando el teléfono esté bloqueado esa aplicación o notificación pueda llegar y la podemos ver desde la pantalla bloqueada y el ringtone y el vibrate ya son opciones ya de ustedes pero estas son las dos más importantes que pueden tener en la aplicación entonces vamos hacia atrás y configuramos y verificamos que todo esté de acuerdo aquí hay otras configuraciones pero no son necesarias para la aplicación vamos entonces otra vez hacia atrás y vemos que el botón esté en verde una vez que ustedes vieron eso y ustedes van a recibir las notificaciones del banco popular, el teléfono normal pero es importante revisar esto porque tenemos varios usuarios que nos han preguntado sobre esto es importante que ustedes puedan saber cómo configurarlo también tenemos la pregunta de seguridad que no se ve aquí y las huellas dastilares que ustedes la pueden configurar en la app del popular vamos otra vez atrás donde dice configurar vamos al menú y aquí en el menú nos vamos a ver lo que son desembolsos para los casos que ustedes tengan desembolso o avances efectivos esas dos opciones que ustedes tienen que desembolso o avances efectivos ahí entonces que se van a ver el dinero que le avanzó la aplicación, la solicitud que ustedes vieron al préstamo y entonces puede llegar la notificación indicando realmente que está funcionando bien mis queridos amigos de esto se trata este vídeo espero que les haya gustado, les haya sido de gran ayuda para la configuración de la app cualquier pregunta me pueden dejar en la descripción en la parte de abajo y si te gustó este vídeo puedes compartirlo con otras personas, amigos, familiares para que tengan el mismo conocimiento de cómo verificar las notificaciones de la app de popular a través de tu celular ya sé que eres una persona muy ocupada no te olvides de suscribirte al canal, sigue compartiendo estos vídeos vamos a seguir haciendo vídeos del banco popular para poder entonces ayudarles a ustedes cómo hacer las notificaciones y así poder seguir entendiendo un poco más la aplicación así que mis queridos amigos nos vemos en los próximos vídeos y se me cuidan por ahí ¡Suscríbete al canal!